Quiero olvidar lo que es dolor, estoy chumando y que te hará, ya voy entrando en el dolor. Toda la noche pasaré, junto a mi noche a con amor, aunque mañana lloraré, mi soledad y mi amador. Estoy chumando y que te hará, ya voy entrando en el dolor. ¡Gracias por ver el video! Toda la noche pasaré, junto a mi noche a con amor, aunque mañana lloraré, mi soledad y mi amador. Estoy chumando y que te hará, ya voy entrando en el dolor.